Vamos a hablar con el ex vicecanciller Eduardo Ponce Vivanco. Embajador, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Jaime, un gran gusto verlo después de tanto tiempo. Tanto tiempo, así es. Pero acá estamos. La última vez que usted me entrevistó, Jaime, usted trabajaba para Willams y tenía varios kilos más encima. Muchos más. Además hicimos la entrevista en su automóvil. Así es. Qué buenos recuerdos. Aunque lo del peso no lo es tanto. Pero bueno, hablemos de esta declaración. A ver, ¿es tan sencillo como suena, como lo desliza, esboza, esgrima el presidente? Es decir, él está de acuerdo. Dice que como presidente no lo ha planteado oficialmente, pero habla de una consulta popular. ¿Cuál es su opinión? No solamente no es tan sencillo, no es posible. Es imposible. Constitucionalmente imposible. Entonces, simplemente quedaría en una aspiración, en un tiro al aire, digamos. Bueno, hoy día leí la entrevista que el Comercio le hace a Fernando de Rincón, donde habla de la muy raquítica capacidad comunicacional del presidente. Independientemente de que sea una calificación acertada, la verdad es que la entrevista de Rincón ha logrado desnudar al personaje. Y eso yo creo que ha sido inmensamente interesante para todos los peruanos, porque es fundamental que todos sepamos quién y cómo es nuestro presidente. Así es. Así es. Ahora, la declaración sobre Venezuela, o la no declaración en realidad, creo que al no declarar o al no tomar posición, de alguna manera sí lo está haciendo, avalando estos gobiernos. Cuando de Rincón le dice Venezuela, Nicaragua y Cuba, el presidente Castillo no quiere, digamos, entrar en Honduras. Pero como representante de la nación, como presidente, ¿cuál es el efecto, en términos diplomáticos, si usted quiere, que esto genera? Bueno, es que no es serio, porque en el contexto de la misma entrevista, la contradicción es notaria, ¿no? Él, que utiliza la palabra y el concepto y el sentimiento del pueblo como un comodín, ¿no? Que lo menciona repetidamente y para todo. Cuando lo aplica al pueblo de Venezuela, ya no vale. O sea, el pueblo de Venezuela vive en el mejor de los mundos, los venezolanos no emigran, ¿no? Y cuando emigran, según el señor Castillo, es porque hay muchos peruanos en Venezuela, y en Cuba resulta que no hay una dictadura, o por lo menos que no se atreve a calificarla como tal. Entonces, hablar e invocar y querer y adorar al pueblo es una cosa y algo muy diferente es aplicar esos conceptos a pueblos que están sufriendo inmensamente por la condición dictatorial de sus gobiernos. Entonces, ahí hay una contradicción realmente fundamental, ¿verdad? Sí, pues, y en términos de política exterior, ¿cómo quedamos? Quedamos pésimos, quedamos pésimos, es notorio, y vas a colegarse en CNN en español, que es el canal internacional sobre las Américas más importante, como para darse cuenta por los titulares que pone el canal a las diferentes partes de la entrevista que Fernando del Rincón le hace al presidente, con tanta concreción y puntualidad, y tanta información, ¿no? Y tanta repregunta, porque en las entrevistas nacionales que se le han hecho al presidente, esa repregunta yo no la he visto. Bueno, también sí, pues, es la tercera entrevista que da, y parece que ya no va a dar más por un tiempo, ¿no? Después de lo del Rincón. Claro, pero resulta, pues, lamentable, resulta lamentable que no tengamos una posición, o mejor dicho, entiendo que el Perú tiene, y eso recuérdenos, por favor, el Perú tiene posición tomada a nivel internacional, entonces, la incongruencia o la incoherencia entre la afirmación del presidente a una cadena internacional, que esto tiene repercusión mundial, con los compromisos asumidos por el Perú, ¿cómo nos deja? O sea, el sentido de la contradicción, ¿me explico? Bueno, claro, es que esas contradicciones se dan en lo que se refiere a Venezuela, a Cuba, por extensión a Nicaragua, sin duda, porque ahora resulta que hemos asumido la posición de México, ¿no? No nos metemos en los asuntos externos e internos de estos países para que no se metan en los nuestros, o cuando se refiere a lo del Mar de Bolivia, que para mí realmente ha sido una gran sorpresa, porque me parece que la mención a ese punto en la entrevista ha sido de un desatino colosal de parte del presidente. Una cosa es la expresión que tuvo cuando él ni siquiera, como dice él mismo, ni siquiera pensaba ser candidato presidencial, y participó en este extraño panel con personajes poco reputados, por así decir, en Bolivia, y ahí se habló, si mal no recuerdo, en el 2018, de Mar para Bolivia. Ahora estamos hablando de declaraciones del presidente de la República al principal medio internacional televisivo de las Américas en español. Entonces, el solo hecho de que esa declaración haya sido expresada en los términos en que lo ha sido, escudándose eventualmente en ir a un referéndum para que el pueblo lo habilite. Usted se imagina, pues, mi querido Jaime, que el pueblo peruano jamás lo habilitaría si es que el referéndum fuera posible, porque realmente ese referéndum es imposible. Dado el artículo 206 de la Constitución, no hay forma de que eso pueda ocurrir. Eduardo Ponce Vivanco ha sido vicecanciller y ha estado con nosotros comentando las declaraciones del presidente de la República. Un gusto, un gusto, embajador Ponce, haber conversado con usted. Que tenga muy buenas tardes. Para mí, Jaime. Hasta la próxima. Y verlo después de tanto tiempo. Así es, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien, embajador Ponce. Son las 12 con 29. Escuchamos a los anunciantes de RPP Noticias, escuchamos los titulares de la media hora, y luego continuamos con más aquí en La Rotativa del Aire. ¡Gracias! ¡Gracias!